Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda clase virtual del día de hoy. Primero quiero comentarles en este primer video acerca un poco del trabajo de ayer. Yo felicito a los chicos que se han tomado su tiempo para elaborarlo. Aquí tengo uno de Valentina Vela. Te felicito Valentina, un muy buen trabajo. Definitivamente esta información no la ibas a encontrar directamente en el internet. No ibas a poder buscar o googlear el porcentaje de letalidad o de mortandad o de mortalidad del virus. Y te iban a salir los resultados directos. Había que hacer todo un trabajo de búsqueda de información día por día, como lo ha hecho Valentina. Y además luego hacer tus cálculos, tus propios cálculos, porque no todos los días salían estos porcentajes. Como vi, me dice aquí Valentina, dice, saqué esta información de una página en la cual salían infectados, muertos y curados. Que había cada día. Yo hice mi tabla desde el 7 de marzo hasta el 16 de marzo. Y dice que su cálculo, más que una ecuación, esto no es una ecuación, es un cálculo. Fue dividir el número de muertos entre el número de contagiados y luego multiplicarlo por 100. Así obtenía el porcentaje. Me parece muy buen trabajo. Y no solo este, hay muchos muy buenos trabajos. También hay chicos que no han podido hacer este trabajo como lo esperaba. Así que con esta ayuda de Valentina espero que lo corrijan, que lo mejoren. Y me puedan adjuntar el día de hoy un trabajo mejorado o un trabajo corregido o un nuevo trabajo con respecto al día de ayer. Los que deseen o creen que pueden hacerlo aún mejor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí va un poco la explicación de lo que fue la tarea del día de ayer. Y es importante decirles que este trabajo ahora me va a servir para la clase de hoy. Ya que la clase de hoy se trata de gráficos estadísticos. Atentos al siguiente video. Presten atención. Ya saben, con respecto a las normas y a las indicaciones para la clase virtual. Muy atentos. Van a tener que hacer su resumen y su organizador gráfico en el cuaderno. Y me lo dejan a presentar el primer día de clase. Ojo cuaderno de álgebra. ¿Ya? Nos vemos en el siguiente video.